Yo sé que te van a aceptar Todo lo que pudo haber pasado atrás Pero no hay nadie que ahora ocupe tu hogar Baby, tú eres irreemplazable Y no le dejas atrás todo lo que te duela Aprovecha que aquí estoy y el tiempo se vuela Lo que tenemos tú y yo no lo tiene cualquiera Eso es lo que importa y peor que yo Tal vez, no fui el primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero si yo quien te hace sentir como es Oye, tal vez, no fui el primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero si yo quien te hace venir como es Baby, tú sabes que lo que estamos viviendo Es algo único que no hay nada de igual Que cuando estamos juntos nada nos importa Por eso todos nos ven felices y nadie nos soporta Y no hay nadie más que me haga sentir igual Que tú en la intimidad Demasiado de criminal, criminal Déjate llevar y hagamos todo más especial Tal vez, no fui el primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero si yo quien te hace sentir como es Oye, tal vez, no fui el primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero si yo quien te hace sentir como es Oye, eh, eh, eh Yo sé que te van a aceptar Todo lo que puedo hacer pasa atrás Pero no hay nadie que abra con pez, no lo va Eso es lo que me importa, baby Ignora y deja atrás todo lo que te duele Aprovecha que aquí estoy y el tiempo se huela Todo lo que tenemos tú y yo, no lo tenemos cualquiera Eso es lo que importa, baby Porque yo, tal vez, no fui el primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero si yo quien te hace sentir como es Oye, eh, eh, tal vez No fui el primero en apreciar tu desnudez El protagonista de tu primera vez Pero si yo quien te hace sentir como es Oye, eh, eh Yeah, yeah, yeah This is to me, boys Ninety-six de Miss J Este ritmo es hard con fake Dímelo cliche y que lo que es Ya tú sabes como es Ya tú sabes como es Eh, eh, eh La verdad es la mafia en la música No mafia La verdad es la mafia en la música